Bienvenidos a otro tutorial de dibujo. Para dibujar este pincel vamos a utilizar un lápiz común o un lápiz HB. Vamos a dibujar este vasito que va a ser una de las bases de este pincel. Una base más chiquita por debajo y otra apenas un poquito más chiquita por debajo. La madera no la vamos a dibujar entera y para hacer los pelitos vamos a hacer esto. Casi creando como un arco iris por encima, una capa de gris, puede ser en horizontal y en vertical. Y el lápiz ahora, el HB, lo van a afilar bien y van a hacer pelito por pelito hacia afuera y que no les quede tan recto. Con un efumin van a oscurecer desde los laterales hacia el centro dejando un poco de luz. Y van a agregarle, ¿qué más? ¿Qué más? Estos destellos, estos reflejos que tiene lo cromado. Si quieren pueden entrar a uno de mis videos de cómo hacer cromado y ahí les explico en más detalle. Pero básicamente el cromado refleja todo con mucho contraste, muchos blancos y muchos oscuros. Eso lo pueden hacer a forma de garabato en vertical. Nos vemos en el próximo video. Bye.